hay algo gracioso en la gente la verdad quien me entiende que es una bendición verdad estar aquí disfrutando de la naturaleza y las cosas en mi caso yo la verdad disfruto mucho la naturaleza y disfruto mucho salir y le pusieron esto ya entendí cuál es el punto de uno tener estas bendiciones y lo dice lo dice dios no lo digo yo ustedes saben que se usa para algunos que son que no creen en dios y otras personas que así creen en dios me van a decir sí o no lo que estoy diciendo es una realidad y yo en toda mi vida he estado aquí joven hasta la edad que tengo ahorita desde muy pequeño siempre siempre fui una bendición para mí para mi mamá y para mi papá ellos lo saben tienes que me quiera poner grande ante ustedes la verdad que no debo ser bien realista yo toda mi vida he sido proveedor tanto como para mi madre mi padre mis hermanas y también mi mujer mis sobrinas y la verdad que eso es lo que me ha dado mi bendición honra a tu padre a tu madre para que los días de vida se alarguen dice exactamente la biblia entonces los días de mi vida se alargan y entre más viejo me hago me hago más fuerte así se oiga ridículo la verdad pero es cierto me siento más fuerte me siento más sabio y ustedes quieren que su vida se alargue y se da más bendecida no se olviden de aquellos viejitos que están en su país la verdad no se olviden no se olviden